... Después de dos años de estar parada, se me costó, pero bueno, hicimos lo que vinimos practicando todo este tiempo, le metí a fondo estos últimos meses, porque lamentablemente, bueno, estuve parada por la pandemia, fui mamá en el transcurso de la pandemia. Eso es bienvenido. Eso es bienvenido, obviamente, eso es lo mejor que me pudo pasar en estos dos años de pandemia. Así que con una gorda de seis meses, por ahí entrenar, trabajar y todo, se me complica, pero bueno, creo que dimos un buen espectáculo, muy buena rival, la verdad que muy buena rival, fuerte, un buen estilo. La verdad que yo quedé muy conforme, tanto con mi rival como conmigo. ¿De abajo se vio sumamente apretado o sumamente complicado? Sí, sí, yo también la vi sumamente complicada, apretada. Es más, me sentí, sentí a verla empatada, sabes que soy muy sincera cuando hablo y cuando digo las cosas. Yo la vi a ella desconforme también. No soy juez, no sé qué habrán valorado los jueces. Acepto el fallo, siempre lo acepto, sea bueno o sea malo. Sí te digo que si me hubieran dado un empate, también hubiera quedado conforme. Pero bueno, se ve que un medio punto, algo hizo un medio punto para que me dieran ganada la pelea en dos tarjetas, porque una tarjeta medio perdedora, la otra medio medio punto y la otra creo que fue un punto, no recuerdo. Pero bueno, por eso yo esperaba un empate, pero bueno, acepto todos los fallos, obviamente. La última, ¿y ahora? Y ahora a seguir, a seguir. Yo dije, si gano, sigo. Si pierdo, juego los guantes. ¿Esa era la idea? Esa era la idea, porque tenía que demostrarme algo a mí misma. No, siempre traté de mostrarle algo a la gente. Nunca quedé conforme por eso. Hoy creo que me lo demostré yo. Tengo un... Bueno, como todos saben, cambié de técnico por ciertas cuestiones. No vienen al caso en este momento. Pero bueno, hoy tengo un técnico que puedo decir que me exige demasiado. Así que gracias a eso, hoy logré ese medio punto de diferencia. Obviamente siempre escuchándolo. Soy un poco terca. Nos conocimos un día cualquiera en el barrio 9 de Julio. Exactamente. Nos seguimos conociendo la vida y tratando la vida. Y siempre un verdadero placer. Para mí también, Juana. Sabes que es un placer que estés acá. Sabes que me encanta tenerte. Te siento familia. Te agradezco por el apoyo, por estar, por entenderme. Le agradezco a Santos por abrirme las puertas del gimnasio. A mis hijos, porque mirá que me aguantan. Pobrecitos. A Ponce Luis Daniel, que también es un gran sostén para mí. Mi hermana que estuvo de Sparring toda esta semana y la semana pasada. Así que también tengo que agradecer todo. Es un combo. Porque sin ese combo, hoy no estaría acá. Me hubiera llevado el triunfo a mi casa. Y le agradezco a Santos b falta. Música 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 Música